Con la alegría que caracteriza a los niños y jóvenes, reinició en el municipio granmense de Niquero el curso escolar 2020-2021. El semi-internado 28 de enero fue sede del acto municipal por el retorno a las aulas, una institución de referencia en el territorio por sus resultados en el ámbito docente educativo. La escuela ha funcionado como sitio, fuimos escogidos como sitio clínico de vacunación escolar para garantizar que hoy nuestros estudiantes estén en la escuela. Y lo hicimos muy bien, le hemos prestado servicio también a la comunidad, a estudiantes de otras enseñanzas. Además pienso que la escuela se ha destacado con el premio del barrio que muy dignamente recibimos por el trabajo conjunto que se ha hecho entre la escuela, la familia y la comunidad. Y el resultado lo estamos viendo en el día de hoy. Fue un acto muy bonito, lleno de alegría, de esa alegría que caracteriza a nuestros estudiantes, a nuestros trabajadores. Ha sido un día muy esperado por la familia, por nosotros. El retorno a las aulas es motivo de júbilo y compromiso para niños y familiares. De manera armónica se conjugan responsabilidad y el deseo de aprender. Para mí como pionera volver a las aulas significa una gran alegría, un gran entusiasmo, volver a la normalidad, volver a ver a mis compañeros de aula. El acto estuvo muy bonito, realmente vi la cara de entusiasmo de todos los alumnos, de todos los maestros. Alrededor de 5.000 niños retornan a las aulas en Niquero. Todas las enseñanzas reabren sus puertas para recibir a infantes y jóvenes. Un total de 57 centros educativos retoman el curso escolar 2020-2021. A partir de ahora se impone el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias para asegurar la salud de los estudiantes. Hortensia Cardellá, en directo.